Por todos es sabido que se generan unas colas que entendemos que no son de recibo para los ciudadanos y ciudadanas de Fuenlabrada y que entendemos que es puramente un tema organizativo, vienen dando unos números de orden para que lo que genera al final es unas colas interminables con el riesgo incluso de que una vez guardada la cola cuando te va a tocar el turno se decide por parte del registro cerrar la ventanilla. Gracias por ver el video